Aquí estamos, acá en la piscina, en la hora de física. Ok, sí. Tengo un celular de Cochabes de Bruno. Chequen todos los tips. Está Yomar, el papo ese. Sí, claro. ¿Cómo están? Me cagan. Eso fue todo, chaval, dime qué, coño. ¿Qué, coño, está con tu palo, huevo? Mejor corta.